Cómo relajar el cuerpo después del ejercicio Masajeador de mano Voyeur El control de pantalla táctil facilita su uso Tres modos de masaje Seis niveles de fuerza Cinco cabezales multifuncionales para tus necesidades de masaje El masaje de tejido profundo ayuda a mejorar la circulación sanguínea Alivia eficazmente el dolor muscular y la rigidez Consigue una relajación corporal inmediata Llévate un masaje de percusión a cualquier parte La vibración de alta frecuencia penetra profundamente en los músculos Ayuda a promover la tensión corporal y el alivio del dolor Una carga completa permite un uso de 150 minutos de uso continuo Personaliza tu masaje exclusivo con Voyeur